Me desocorresiste, tú puedes Te prometo que yo te voy a salvar Estarás bien Son glicinias Pude hacerlo Ya se me hizo muy tarde Pero me alegra haber vendido todo ¡Espera! ¡Dije que me deje pagarle! ¡No hay mucho dinero, pero tómenlo, por favor! ¡Muchas gracias por su ayuda! Tengo una idea ¿Podrías hacerte pequeña? Vamos, hazlo, Nezuko Hazte pequeña Suelta su mano ahora O te romperé el brazo ¡Hazlo! El vínculo que existe entre Nezuko y yo ¡No puede ser cortado por nadie! ¡Por nadie! Estoy ansioso de ablandir mi katana ¡Mi katana Nichirin! ¡Seré más poderoso! ¡La pude atrapar! ¡Está bien! ¡Nezuko y yo! ¡No!